Mi nombre es Arlena Ruelas, soy la nutricionista encargada del Hospital de San Buenaventura. En esta época que estamos en pandemia, especialmente en la época de COVID, bueno, ahora lo que tenemos que tener muy en cuenta y tener suplementado son en cuanto a todas las verduras y frutas, ahí tenemos las vitaminas y todos los minerales que el niño, el niño menor de 5 años, el adolescente, el escolar y el adulto mayor necesita, ¿ya? Ahí encontramos todo, por ejemplo, en las frutas, tenemos las vitaminas C, ¿en qué frutas tenemos? Más que todo en los cítricos, ¿no? Y es lo que tenemos que tener suplementado en esta época de pandemia de COVID, porque son antioxidantes que nos ayudan a tener un buen sistema, bueno, unas defensas elevadas. Ahora, en esta época todas las carnes son permitidas, por ejemplo, las carnes de origen animal, las carnes de res, el pescado que tenemos bastante en nuestra región, ¿ya? El pollo también, tenemos el pollo criollo, ¿ya? Todo eso tiene hierro, tienen proteínas y eso tenemos que también tener suplementados en esta época. El consumo de agua, por lo menos tenemos que tomar 2 litros de agua por día, ¿ya? Un vaso cada hora o cada 2 horas, 200 ml, ¿ya? Y 2 litros de agua por día. Esto tenemos que tomar bastante, tenemos que hidratarnos bastante. El agua necesita, el cuerpo necesita hidratación y tenemos que estar bien hidratados. Agua, puede ser refrescos naturales. Tenemos aquí en la región bastantes frutas y refrescos de todas las frutas naturales que tenemos en la región, puede ser. En esta parte, dependiendo, digamos, una persona que mide, un ejemplo, unos 52 que midamos de talla, la persona tiene que estar pesando entre 50 a 52 kilos, ¿ya? Tiene que ser relacionado, ya ni muy exagerado. Imagínense que tengamos unos 52 de talla y estemos pesando arriba de 68, digamos, entonces tendríamos un sobrepeso. Y tenemos que tener un peso adecuado para la edad y para la talla que tengamos, ¿ya? Eso hay que mantener porque en esta época también del COVID, lo que las personas que más nos afectan, las personas que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes y el corazoncito, tenemos que tener cuidado porque el corazón es lo que se llena de grasita, digamos así, entonces tenemos que tener un buen peso y para eso hay que hacer bastante actividad física. Eso no quiere decir que tengamos que trotar, sino que media hora de caminata por día, así forzada, digamos, caminata rápida y entonces eso se llama también actividad física. Ya no es tiempo para hacer deporte.